En el pasado, los miembros de la familia real británica no solían llevar a sus hijos a giras oficiales en el extranjero a edades tempranas. Sin embargo, Lady Diana fue la primera en romper esa tradición en 1983 cuando se negó a dejar al príncipe William de nueve meses en casa, mientras ella y su esposo el príncipe Carlos cumplían con algunos compromisos fuera del Reino Unido. Meghan Markle y el príncipe Harry llevarán a su pequeño hijo, a Archie y Harrison, a un tour oficial en Sudáfrica en octubre próximo, según lo anunciado en su cuenta de Instagram el pasado jueves 27 de junio de 2019. Llevar al bebé a esa gira, con esa edad, es una decisión que parece seguir los pasos de la madre del príncipe Harry, Lady Diana, de acuerdo con el diario Mirar. Cuando eso suceda, el niño tendrá unos seis meses de nacido. Según la publicación, anteriormente, los miembros de la familia real no solían llevar a sus hijos a edades tan tempranas a este tipo de eventos o giras oficiales. Mirar relata que por ejemplo, la reina Isabel II dejó al príncipe Carlos y a sus otros hijos en casa durante meses mientras viajaba a diferentes lugares del mundo debido a asuntos reales. Y siempre fueron atendidos por sus niñeras y personal del palacio. Lady Diana cambió esta situación después del nacimiento del príncipe William. De acuerdo al diario británico, Diana se negó a dejar a su hijo de nueve meses cuando fue a una gira con el príncipe Carlos a Australia y Nueva Zelanda en 1983. Para ese tour estuvo acompañada de miembros de su personal, incluida la niñera de William, y pasaron seis semanas recorriendo diferentes destinos. En ese recorrido, tanto Lady Diana como el príncipe Carlos, asistieron a la mayoría de los eventos oficiales sin el príncipe William, aunque sí hizo pequeñas aparaciones públicas, según lo reseñado por Mirar. La hora duquesa de Cambridge siguió los pasos de Diana y se llevó al príncipe George a Australia, cuando era un bebé, en abril de 2014. Incluso, en su agenda incluyeron algunos eventos para bebés, lo que permitió poder apreciar al principito jugando con otros niños. Años después, Kate Middleton, esposa del príncipe William, haría lo mismo. También llevaron a la princesa Charlotte, cuando tenía dos años, a una gira por Europa en 2017, sin embargo, el príncipe Louis, que nació en abril de 2018, aún no ha tenido su debut en el extranjero. El duque y la duquesa de Sussex, acompañados por Archie, realizarán una visita oficial a Sudáfrica este otoño. Harry luego irá a Angola, Malawi y Botsuana, aunque Meghan y Archie no estarán en esta parte del viaje, de acuerdo con Mirar, diario que deduce que la razón se debe al incremento de casos de malaria que se han presentado por esas regiones. Ante el anuncio de la gira, el alto comisionado británico para Sudáfrica, Miguel Casei, confirmó la visita de los duques, esas son buenas noticias para nosotros, y predigo que también son buenas noticias para la economía sudafricana, en el mensaje de Instagram que utilizaron para anunciar la gira por África, cerraron con la frase, esta será su primera gira oficial en familia, con lo que se sugirió que Archie y Harassan estaba incluido en el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!